Lo que sí les podemos confirmar es que hoy es el Día de la Salud, en un año en el que hemos aprendido a darle más importancia que nunca. Irene, donde tú estás va a ocurrir algo muy emotivo y muy importante a la vez. Efectivamente, Lola, buenas tardes a todos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho los 22 de diciembre? Lo importante es la salud y en este año nos hemos dado cuenta. Por eso hoy, 7 de abril, nos hemos venido al Hospital Universitario de Badajoz, un lugar en el que nosotros, mucha gente, muchos extremeños, pero nosotros los periodistas, concretamente me vais a permitir que hable por experiencia propia, hemos estado muchas veces. Esa puerta, la puerta de urgencias, ha sido la más visitada por los extremeños a lo largo de todo este año. Y sin embargo, hoy vamos a contar noticias buenas, una noticia bonita, porque es que aquí, justamente donde nos encontramos, no en el hospital, no, aquí, en este lugar va a ocurrir algo que quiero calificar hasta de mágico. ¿Queréis saber lo que es? Pues os voy a dar una pista nada más. Mirad, 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 que todavía lo estamos montando. Ahí lo tenéis. No cuento nada más. Os invito a todos a que nos despeguéis de la tele, porque lo vamos a ver a lo largo de la tarde a esta hora. Ver y escuchar por lo que se ve, ¿no? Que ganas, la verdad. Un poquito de alegría. Y también para tantas personas que lo necesitan. Bueno, y atención, porque esta tarde estaba prevista la rueda de prensa, como es habitual de cada miércoles, del consejero de Sanidad, José María. Y eso es algo que hay que celebrar en otras circunstancias, pues este día hubiera pasado con más pena que gloria, pero es que en estos momentos tenemos que celebrar por todo lo alto y con música este Día Mundial de la Salud. Así que vamos a hacerlo con música de la buena de la orquesta de Extremadura, perdón, de la banda municipal de Badajoz y con ese fandango extremeño. Irene, muy buenas. Buenas tardes, Juan Pedro. El fandango extremeño ya te lo has perdido. Ay, qué pena, no me digas. Si te gusta, pero te lo has perdido. Que repitan, que lo repitan. Pero no pasa nada, no pasa nada. Viene ahora un vals sinfónico. Mira, vamos allá. Atentos todos en casa. Yo me voy a callar también para que lo escuchéis un poquito. A ver, venga. No me digáis que no es bonito tener esto a las puertas de un hospital. En este caso del Hospital Universitario de Badajoz para celebrar el Día Mundial de la Salud. Y os quiero presentar a mí, me gusta decírselo a ella, no le gusta que se lo digan, la artífice de todo esto, Toni. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres enfermera y eres el neso de unión entre todo el equipo sanitario que vemos aquí y los músicos. ¿A ti cómo se te ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre como casi todos los proyectos de este tipo para resolver una necesidad. Una necesidad de pacientes que pasan muchos días aquí, que tienen una espera importante, que esa espera genera ansiedad, genera miedo en otras ocasiones. En otras ocasiones se manejan con un dolor que muchas veces es físico, pero otras veces es psicológico. Y el equipo de enfermería pensamos, ¿qué podemos hacer? Además de dar el tratamiento farmacológico, además de dar los cuidados habituales, ¿qué otra herramienta podemos buscar? Aquí la música amanza la fiera, pero también calma el ánimo de los enfermos. Tenemos experiencia y podemos dar fe que eso es así. Y si no, preguntar a los pacientes que han pasado por esta experiencia. No, los pacientes, Toni, pero es que todo el equipo médico sanitario está entregado también. Exactamente, es verdad. La solidaridad, la generosidad genera generosidad y gratitud. Y cuando hemos planteado el proyecto, tanto la dirección de enfermería, la dirección médica, todo el hospital se ha volcado en este proyecto. Qué bonito, pues me vas a dejar que te dé la enhorabuena. Ya has hablado de solidaridad, te voy a dejar aquí y quiero hablar y presentaros a todos a Manuel. Manuel, tú eres voluntario en el día de hoy. ¿A ti por qué te apetece, te nace, colaborar en este tipo de proyectos? Pues porque lo llevo dentro, me gusta mucho todo el tema que desea poder ayudar a los demás. Irene. Echarle una mano y además un proyecto tan bonito que hemos hecho junto con el hospital, la Asociación Española contra el Cáncer. Perdóname, Manuel, dime, Juan Pedro. A ver, podríamos enfocar a todas las ventanas del hospital porque supongo que estarán ahí muchos pacientes asomados a la ventana disfrutando de este concierto, ¿no? Le voy a pedir a Ismael, le voy a pedir a Ismael que se asome por aquí. No sé si vamos a poder, ¿eh? Yo me salgo, Ismael, pasa, pasa, a ver si somos capaces. A ver, vamos a intentarlo. Mira, a ver si podemos sacar alguna ventanita. Vaya, vaya, que están los familiares entregados. Están los familiares entregados. Vamos a intentar sacar alguna ventana, pero no sé si va a ser posible. Mientras Ismael lo busca, yo quiero también hablar con José Luis. José Luis, se habla de equipo sanitario y no solo son los médicos, no solo son los enfermeros. Tú eres cocinero de este hospital y para ti también es este homenaje. Pues claro que sí, y me alegro mucho que se celebre este homenaje para todos los que tenemos ingresados. Yo soy José Luis, llevo 30 años trabajando de cocinero. 30 años dando de comer. 30 años dando de comer. Hoy vamos a dar 350 cenas. De ellas, 200 son de dietas normales o basales. Y 150 tenemos terapéuticas. Saluda, saluda. Tenemos algunos enfermos muy delicados. Pero gracias a Dios tenemos solamente 10 COVID, que es lo importante. Esa es la buena noticia de hoy, claro que sí. De 200 y pico que hemos tenido, hoy tenemos solamente 10 COVID. Los demás son enfermos que las listas ya se van agilizando y van llamando a la gente para intervenir, etcétera, etcétera. Y nosotros preparamos cada día con mucho cariño todas las alimentaciones para animar y para que estos enfermos se recuperen también mucho mejor. Saluda conmigo, que nos están diciendo adiós desde las ventanas. Mira cómo nos dicen adiós. ¡Vamos, vamos! Que son los enfermos, pero también son los familiares, ¿verdad, José Luis? Mira, los familiares muy tristes para ellos tener estar aquí, más en estas circunstancias que hemos tenido de COVID, con lo cual nada más que podía entrar un familiar. Tenía que quedarse ahí las 24 horas. Era muy incómodo para los familiares y ha sido muy triste, muy triste vivir esta situación. Y el hospital pareció un hospital fantasma porque no había casi nadie. 30 años y tú nunca habías visto esto. Déjame darte la enhorabuena también por tu trabajo. Y quiero enseñaros una cosa. Nosotros y mis compañeros Mel y yo nos hemos venido esta tarde aquí con tiempo. Y es que en el día de hoy queríamos también ver cómo lo están viviendo los familiares. Y esta es la situación, este es el vídeo que nos hemos encontrado. Cientos de historias ocurren cada día tras las puertas de este hospital. Son muchos enfermos, pero también son muchos los familiares que tienen que pasar aquí horas y horas de espera. A veces con mucha incertidumbre. Otras incluso con buen humor. Hoy, Día de la Salud, le hacemos a ellos un homenaje. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué haces tú hoy en el Hospital Universitario de Badajoz? A ver a mi padre que lo tengo ingresado. ¡Honda! ¿Cuánto tiempo lleva ingresado? Ayer lo ingresamos con insuficiencia respiratoria y tengo ganas ya de verlo. Claro. Pues no te quito más tiempo, córreve a tu padre. Venga, hasta luego. Esta bolsa se la acaba de dar a su hijo. Sí, sí. ¿Qué trae usted en la bolsa? Pues en la bolsa traigo un bocadillo para mí, unas zapatillas para su padre y otras para mí. Porque es su marido el que está ingresado. Mi marido es el que está ingresado. ¿Y no se espera que le den alta hoy? No, no. Me han dicho que mañana por la mañana. Claro. Pues que tenga usted buena noche. Gracias. Las máquinas son los grandes aliados de los que pasáis aquí mucho tiempo. Tú en este caso has cogido agua, pero me imagino que café y aperitivos también, ¿no? Sí, café también. Me he tomado un café. ¿A quién estás acompañando tú hoy? ¿Te lo puedo preguntar? Sí, es mi madre. Bueno, hemos venido hoy. De momento no sabemos si nos quedaremos o nos iremos para casa. Mucha suerte y ojalá que vaya todo bien. ¿Tú sabes que hoy es el Día Mundial de la Salud? No, no lo sabía. Por eso te va a traer suerte, estoy segura. Pues estupendo. Uno, dos y tres acompañantes, en este caso matando el tiempo, en la calle, en la puerta del hospital. Suerte que hoy hace buen día. Sí, así es. Bueno, pues aquí con paciencia y ya está. Una noche se queda uno, otra noche se queda otro. Como nos vayan dejando, porque según el protocolo de la COVID, pues como nos vayan permitiendo estar o quedarnos o irnos, no sabemos, no sabemos. El móvil es otro compañero inseparable en horas largas de esperar por alguien que está en el hospital, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, es un medio muy útil para estas horas largas que se hacen fuera en el hospital. En tu caso has venido a urgencias. Entendemos que es algo rápido, que os iréis pronto, pero bueno, hay que matar el tiempo de alguna manera, entiendo. Sí, pero pronto aquí mínimo son dos, tres horas, entonces qué mejor momento para leer, la verdad. Asomate por la ventana que la niña ve al abuelo. ¿Vosotros estáis esperando a ver al abuelo que está ingresado en qué ventanita? Mira, ahí arriba, mira. ¡Ay, míralo, ya lo veo diciéndonos hola! Tira un besito a abuelo, Willy. Un beso a abuelo, Ainara. Tira un besito a abuelo. Dile, te queremos abuelo. Dile adiós, mira, dile adiós. Y ahí sigue ese concierto. Efectivamente, aquí sigue ese concierto y como veis, los familiares siguen disfrutando. Ojalá este ratito os haya servido para que os olvidéis de la pena de tener a alguien dentro, ¿no? Sí, sí, estamos esperando ahí un paciente y estamos viendo una iniciativa de música que han puesto aquí. Está bien, también satisfacen necesidades mentales y emocionales de los internos. Oye, estamos escuchando un homenaje a Nino Bravo. Perdón, Nino Bravo. Esto lo sabéis todas. Es un popurrí, es un popurrí de Nino Bravo. Qué bonita. ¿Quieres muy bien seleccionar las piezas? Esto es impresionante. Me da pena no poder aplaudir. Yo era Nino Bravo, Irene. Podemos aplaudir ahora en medio de la canción. Sí, pues venga, todos juntos un aplauso. Un aplauso para la banda que nos está haciendo de verdad estupendamente bien en el día de hoy que la labor que están haciendo, más allá de toda broma, es terapéutica para los enfermos pero también para los familiares y lo que es más importante, para el alma de todos nosotros. Por supuesto, también hay que alimentar el alma y las emociones. Aplauso para esta banda municipal de Badajoz y también para todos ellos, para esos sanitarios que siguen ahí al pie del cañón aguantando carros y carretas, como decimos aquí en Extremadura. Bueno, pues ahí está, esa música para celebrar este Día Mundial de la Salud. Y nos vamos a despedir con esta imagen. Hace unos minutos estábamos allí en directo también con nuestra compañera Irene en el Día Mundial de la Salud. Este homenaje para todos los que hacen posible que la cultura siga viva y por supuesto también para ellos, para esas batas blancas, para nuestros sanitarios. Gracias una vez más. Hasta mañana, familia. Mañana será otro día. La Salud La Salud